Madre, no te pasas de esperar, Madre, no te pasas de esperar. Por eso me sentía un maldito, Y volviendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida y la gente, Y cuando yo vivía en la ciudad de Londres, Y volviendo desde lejos me esperaba. Y volviendo desde lejos me esperaba. Cuantas cosas y que haces contar, Y al final de los años me esperaba. La madre no te pasas de esperar, La madre no te pasas de esperar. Y mi Dios te alejara del hogar. Una madre que se espera su regreso. El regalo más de nosotros que a los hijos ya de Señor. Madre, no te pasas de esperar. La madre no te pasas de esperar. La madre no te pasas de esperar. Y tu madre me apurece poco más de Ecuador. Gracias.